En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 12 de febrero del 2018. Tenemos el día de la serpiente entonada. Ho Chi Chan, el kin número 5 de los 260 kines del Solkin. Confiero poder con el fin de sobrevivir, comandando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital, con el tono entonado del esplendor. Me guía el poder del espacio. Comandamos, utilizamos nuestro poder personal, nuestro liderazgo, para confiar en nuestro camino. Evitar preocuparnos, irnos al futuro, imaginarnos todos los posibles escenarios negativos. Elevando nuestra energía vital, nuestra kundalini, nuestra serpiente interna, prestando atención a nuestro cuerpo físico, es el templo del alma. Conócete por tus enfermedades. La serpiente chichán, es el sello solar número 5 de los 20 sellos sagrados mayas. La serpiente, nos invita a elevar nuestra energía kundalini, nuestra serpiente interna. Nos recuerda que es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. La mayoría estamos trabajando todavía nuestro chakra raíz, los instintos, el sobrevivir, lo básico. La mayoría reaccionamos inconscientemente a las situaciones en vez de responder conscientemente. Prestar atención a nuestro cuerpo físico nos habla amar el cuerpo, venerarlo. La mayoría de las personas cuidan más sus carros que su cuerpo. Es lo único que permanece con la conciencia durante esta encarnación. Se nos ha enseñado a que un cuerpo físico bello se tiene que ver de cierta manera y si no lo vemos así nos criticamos. El inconsciente es como una secretaria fiel que no tiene sentido del humor. Lo que le hables y te digas lo va a archivar. Ay que feo me veo, que fea, ay que feo me veo, aunque sea de broma. Amate. La serpiente nos recuerda lo terrenal, lo material. Estamos aquí en esta experiencia terrenal, física, densa. Para aprender ciertas lecciones, sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Como seres humanos aprendemos más del dolor, desafortunadamente, que del conocimiento. El dinero, las posesiones no son malas, puedes tener todo el dinero que quieras. Las posesiones, el conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que mi felicidad depende de alguien o de algo. Es una decisión personal. Nadie te puede brindar esa paz que no hayas logrado en ti misma, en ti mismo. Se nos enseña a tener una relación de pareja y la serpiente, la energía sexual, ¿cómo la canalizamos? La mayoría confundimos buen sexo con amor. No, tienes una relación sexual que te gusta y uno siente que ya se enamoró y es muy distinto a la verdadera intimidad. Porque la serpiente es la intimidad. Poder compartir con alguien cómo te sientes sin miedo a que te juzguen, que te creen juicios. Entonces, lo material no es malo, evitar nada más los apegos se necesita de alguna manera. En esta experiencia el dinero obviamente juega un papel importante, pero no es la felicidad. Conozco personas con mucho dinero que no son felices y conozco personas que no poseen mucho dinero que son felices. El instinto, el instinto son modos de comportamiento, nos ayuda y es maravilloso, pero a menudo podemos, nos puede hacer reaccionar instintivamente y a veces es recomendable cambiar ese patrón de comportamiento, ¿verdad? Porque nos hace más reactivos en vez de responder. Responder es positivo, reaccionar es negativo. Es como si tienes alguna enfermedad, te están dando un remedio. Regresas a ver a la persona que te lo dio y te dice, ¿sabe qué está reaccionando? O sea, no le está yendo bien, hay que cambiarlo. Que si te dicen, ah, ahora está respondiendo, si ven, entonces responder. Y la inteligencia emocional es muy importante en estos días. ¿Qué acción es la más adecuada para lo que estoy transitando? Porque a menudo es emocional. Como me siento, quiero como serpiente atacar y agredir de alguna manera, especialmente si alguien me dijo algo que no me gusta. El tono 5, la barra en numerología maya, es el tono jo, entonado, es el poder personal, reunir lo que se necesita para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del dragón y lo hacemos a través de la energía de la serpiente. El liderazgo, el único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Un líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, no es un capataz, lo hace al hacerlo, las cosas se dicen solas. Los verdaderos líderes te das cuenta, hacen las cosas solas, no necesitan decirle a la gente, es por ejemplo. Aquí en México, nuestros líderes están súper torcidos de los partidos políticos, se están haciendo ahorita propaganda para el nuevo presidente, quieren ver quién va a ser el nuevo, la nueva persona que, pues que roba básicamente, porque eso es lo que es. O sea, sí, la percepción es muy diferente a la realidad, pero lo que percibimos es nuestra realidad. Los políticos se pintan como voy a ayudar y ahora sí, hay uno especialmente para mí, todos los partidos están súper torcidos, todos. Pero el PRI en especial, o sea, es así como una broma, ¿no? Porque ahorita el candidato, o sea, son súper corruptos y ahorita está en una campaña, vamos a agarrar a los corruptos y les vamos a castigar. Ahora, cuando ellos son, ustedes creen, es como si tú eres un ladrón, ibas a castigar a los ladrones, no, pero la percepción de la gente, ah, sí, este es el bueno, nos promete. Una cosa es lo que la gente dice y otra lo que la gente hace. Desde que nací en esta tierra, todos los presidentes han estado torcidos, todos han robado, todos han mentido y siguen prometiéndole a la gente que va a cambiar y la gente se lo cree y se andan peleando. Cuando el mío es mejor, el mío es mejor, en verdad, hay que despertar, por favor, ser verdaderos líderes, por ejemplo, no por lo que dicen. Hay que ser responsables de nosotros mismos. Nos guía el caminante del cielo, ven, el caminante del cielo es el sello número 13, número místico maya. Nos han enseñado que el 13 es malo, viernes 13, esto es más, en ciertos hoteles no hay ni piso 13. ¿Saben por qué lo hacen? Es un número místico, los números poseen energía y todos son maravillosos y el 13 es un número, por ejemplo, tenemos 13 lunas, 13 articulaciones, son 13 tonos. El 13 es la unión del cielo a la tierra, es la energía de Kukulcán, el caminante del cielo. La serpiente con el ave es la unión, el caminante nos invita a unir el cielo con la tierra y es a través de nuestra transformación personal. Es la búsqueda, todos estamos en una búsqueda, pero el trabajo es personal, diferentes maestros nos muertan piezas del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Nadie nos va a brindar toda la solución, todas las respuestas y la mayoría de las personas están esperando eso. Que llegue a alguien que los absuelva de sus pecados y borrón y cuenta nueva, por favor. La segunda llegada del Cristo no es el Cristo, es la conciencia crística. Ir a la iglesia y darte y pegarte fuertísimo y dar tus limonas y todo, no te vaya a ayudar como a la ascensión. Es el trabajo es personal realmente. Si es la cuestión con las religiones, gente haciendo barbaridad y media, escuchan una misa, dan una buena cantidad de dinero y según esto el padrecito los absuelve de sus pecados. Hasta dar risa que gente todavía crea eso, gente que vea a los padrecitos como que son Dios en la tierra. Por favor despierten. En verdad viven en total opulencia. El Vaticano tiene más dinero que casi muchos países combinados juntos. Y te dicen que es malo que se los des. Despierten por favor, ya llegó el momento. Si no es ahora, ¿cuándo? Continuamos en la onda encantada, primera onda encantada del Solkin del dragón. Trece días que se nos invita a confiar, a sembrar la semilla de alguna intención, de un proyecto, se nos va a nutrir. Cuando sigues tu camino con un corazón abierto, sin preocuparte, todo se nos da, nada nos falta. La mayoría queremos que llegue todo en dinero, así nos ha enseñado el dinero, el dinero, el dinero. Pero a menudo lo que necesitamos llega de otra manera, pero llega. Confía en tu camino. Sé que no es fácil, a mí me costó. Especialmente hacer este tipo de labor que amo. Especialmente dije, ¿cómo voy a poder generar dinero? Comienza a hacer lo que amas. Pásale, hijo. Órale, pásale. Gracias. Comenzar a hacer realmente lo que amas. Si no es ahora, ¿cuándo? El tiempo pasa. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que han apoyado con lo de mi madre. Se acaban de dar el diagnóstico. Nuevamente, esto es nada más diagnóstico. Pero si no hay tratamiento, tienen que hacerle un estudio ya de medicina nuclear para ver qué partes del corazón están muertas totalmente y no sirven, para ver si le hacen un cateterismo. Y supuestamente el cardiólogo, el nuevo cardiólogo, con este estudio se va a ver si se le puede hacer una operación quirúrgica para destapar y si no, sin tratamiento. Yo, desafortunadamente, dijo que menos de un año de vida, con medicamento, etcétera, quizás cinco y si se puede operar un poco más. Obviamente, pues no saben exactamente. Yo respeto a la medicina alópata personalmente. Yo personalmente prefiero utilizar otros medios. Siento que tiene que ver con alimentación, con muchas cosas. Y agradezco y utilizo las dos porque ayudan. Pero sí soy muy consciente de que depende de cada uno de nosotros y de nuestras creencias. Ha ayudado todo lo que se ha hecho y gratitud infinita del corazón. Y a todas esas personas que están pasando alguna situación fuerte, una oración con todas las personas que cuando escuchen este video, simplemente la intención de te mejores, te ayudes. Simplemente pensarlo, ya esa energía y entre más, más nos ayudamos. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. Gracias, Madre y Padre, por las bendiciones que recibimos y el apoyo a todas las personas que están transitando alguna situación densa. La actitud infinita por el entendimiento que nos brindas. Hayun Hunapku Eramaya Emajó